Los vecinos del Distrito Norte de Castellón le han hecho llegar al alcalde, Alfonso Bataller, sus propuestas, peticiones y sugerencias para mejorar diferentes aspectos de esta zona de la ciudad. En torno a una mesa y tomando un café, el alcalde ha escuchado a todos los que se han querido acercar hasta una cafetería del barrio, comenzando así la nueva iniciativa Un café con el alcalde. De esta manera el primer edil consolida su cercanía con los vecinos de la ciudad a través de estos encuentros que tienen un calendario ya establecido, un café por semana en los seis distritos de la ciudad. En esta ocasión, en el Distrito Norte, los vecinos le han mostrado sus inquietudes sobre distintos aspectos de mejora del barrio, como la remodelación de la plaza en la Ronda Binatea. Bataller ha mostrado su interés por atender todas las demandas y todos juntos hacer así un castellón mejor. Hemos estado reunidos tomando un café con dos vecinos y vecinas de este Distrito Norte. Realmente existen muchas peticiones, muchas sugerencias que hemos recogido de forma puntual y que estoy convencido que gracias a esa gestión que hemos hecho estos años a nivel municipal vamos a poder satisfacer muchas de estas solicitudes. Es importante acercarnos a los ciudadanos, sentir o escuchar sus preocupaciones y yo creo que estas dos horas que hemos estado aquí con ellos han valido mucho la pena. Vamos a seguir haciéndolo en todos los distritos de la ciudad y invito de verdad a todos los vecinos y vecinas a que vengan a estas reuniones, a estas meriendas que vamos a ir haciendo a lo largo de todos los seis distritos de la ciudad. En los últimos meses se ha realizado más de una veintena de mejoras en el Distrito Norte, entre las que destacan la remodelación de la plaza Juan XXIII, la plantación de palmeras en la avenida Capuchinos o la ubicación de un huerto urbano. ¡Gracias! ¡Gracias!